un colombiano de 49 años se viraliza en el tiktoker ya que dice estar casado con una muñeca de trapo cristian montenegro anunciado además y esto para mí es un orgullo es una satisfacción me pongo contento cuando cuento estas noticias porque son bonitas que va a tener su tercer hijo con la muñeca de trapo bravo cristian grande cristian qué bonito voy de una foto y baby shower se dice o algo así sí eso es como una celebración pero esto no se hace aquí en españa a no se hace pero no es típico ahora porque porque copiamos como somos tan originales que copiamos todo lo que hacen los americanos pero esto es típico de latinoamérica y eeuu el baby shower ahora ya lo hace todo el mundo lo que hacemos para regalos gratis a él se le ve muy orgulloso sí y la chica no es guapa no es fea no es curiosa de ver tenía un mal día no ella vamos a analizar un poco esto a ver vamos a verla el estrés yo creo del embarazo un poco no sí a ver al final también la foto depende como te pille puede ser más bien más bueno más mal a todos tenemos más fotos no también de cerca mejora que de lejos si por ejemplo ves esta boca acercándose a ti yo sé qué dirías pues hola muy buenas tardes y tú qué dirías también le darías un pato no no y en la mejilla mira mamá de tommy y no sammy sammy papá de sammy cómo tienes que estar amigo cristian para hacer esto vale en qué punto hasta qué punto creéis que él vive una fantasía y o que es todo el show y que está haciendo aquí el paripé para hacer reír a la gente ganar seguidores también es real él lo vive o es esto es un show hombre para ti para ti la mitad de las cosas de tiktok están preparadas pero yo me creo que esté un poco si tú crees que él puede llegar a tener como un enamoramiento con la muñeca o que lo está haciendo para bueno para esto para que hablemos de esto se le ha ido la castaña totalmente mira qué cara de orgulloso que está como padre sí o sea es es un papichu tiene una cosa te voy a decir una cosa no los labios igual que igual que lo estamos ahora criticando un poco tiene 49 años no lo hubiera dicho en la puta vida parece que tenga 29 sí o no o sea no parece que tenga 50 tacos este señor yo sé más te parece que este tío tenga 50 has dicho 49 también 40 y 40 que parece que parece un tío si parece si parece vamos mucho más joven ella ya se le ven a las castañas a ella ya a ella se le nota ya que la cara de familiar de la edad y te salió la voz muy dramática yo sé vas ahora que te ha pasado que estoy triste estoy impactado con esta imagen de amor de amor sí no pero es de peli de terror o sea realmente esta cara te la mete en una peli de terror y tú lo vives asesino de muñecas hombre la mejor ducha de la historia